La alcaldesa y el Consejo Infantil lograron dotar espacios educativos del municipio haciendo realidad las propuestas que habían tenido. A las escuelas rurales pudieron fortalecerlas con insumos de papelería y aseo. En la sede primaria inauguraron una sala de informática que tiene capacidad para 35 alumnos y la cual consta de la división del salón que funciona como ludoteca, 10 mesas, 40 sillas, un televisor, conexiones eléctricas y la decoración. Al CDI y al Desarrollo Infantil en Medio Familiar le instalaron sonido para las zonas comunes y les proporcionaron juguetes para mejorar la motricidad fina. Estas entregas son gracias a un proyecto muy hermoso de democracia infantil, un proyecto que fue liderado por la profe Astrid, la profe Janet, por los concejales del municipio, por supuesto por nuestro subsecretario de educación Edison, donde se está incentivando la participación democrática a todos nuestros niños y a nuestras niñas, donde ya tuvimos el primer año de concejalitos y concejalitas y de la alcaldesa infantil. Y este es el resultado de las gestiones de los concejalitos, de las concejalitas y de la alcaldesa infantil, donde han ido a nuestro despacho, donde han tocado las puertas del consejo, han tocado las puertas privadas, donde han mostrado esa gestión. Y esto, más que estas entregas que acabamos de tener de la sala de informática en la escuela primaria y aquí en el CDI, la dotación de unos implementos, de un sonido, pues es mostrarles a ellos que vale la pena estar en la democracia, que vale la pena participar en estos procesos y que se puede gestionar y trabajar por los niños y las niñas y por una comunidad. Este proyecto, estoy convencido que vamos a tener en el futuro nuevos liderazgos trabajando por nuestro Guatapé y esto es lo que a nosotros nos pone los pelos de punta. No se emociona, a uno como Guatapén se lo emociona ver que hay jóvenes, que hay niños y niñas interesados en trabajar por ellos, por los mismos niños, por las mismas niñas, ¿qué van a hacer estos niños cuando tengan 16, 17, 18, 20 años? Van a ser unos líderes excelentes del municipio y eso es lo más importante para resaltar en esta época. Este trabajo hace parte del proyecto de democracia infantil, ejecutado articuladamente entre la administración municipal, el consejo municipal, la institución educativa Nuestra Señora del Pilar y el CDI. Toda una muestra de cómo la voz de los niños y las niñas movilizan las instituciones. Ahora ya está institucionalizado porque nosotros lo llevamos al consejo municipal como acuerdo municipal y ya quedó institucionalizado, donde cada concejal del municipio apadrina a cada concejalito, donde el alcalde municipal apadrina a la alcaldesa o al alcalde infantil y pues nosotros ¿qué hicimos? Les abrimos las puertas de la alcaldía, la alcaldesa fue y despachó desde nuestro despacho, se sentó en nuestra silla, estuvo trabajando allá, estuvo atendiendo a los niños, estuvo atendiendo a las niñas, estuvo hablando con los secretarios de despacho del municipio, preguntándoles y por supuesto pidiéndoles los recursos para estas instituciones y eso es lo más importante, mostrarles, abrirles las puertas y no dejarlos solos. Si los dejamos solos, esa intención, esas ganas de trabajar por ellos se van a quedar ahí, por eso tenemos que apoyarlos, como lo dice nuestro secretario de Educación, las voces de los niños y de nuestras niñas no se pueden callar, tienen fuerza y tienen voz.